La Contraloría General de la República anunció que vigilará de cerca la atención y entrega de medicamentos a cargo de la EPS Medimaz, destinada a los pacientes de alto costo. Esto tras conocerse varias denuncias en torno a las falencias que está presentando la EPS. Sabemos que tiene unas dificultades en su operación, pero sin embargo estamos hoy haciendo un llamado para que estos casos que se han priorizado, que empezaron como 200, luego como 104, se han atendido en la oportunidad y calidad. Estamos hablando de la vida de las personas. Atendiendo una petición de la Personería de Bogotá, el organismo de control convocó al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y a la EPS Medimaz para llevar a cabo una mesa de trabajo con el fin de encontrar alguna solución a la falta de atención y entrega de medicamentos a 176 pacientes que padecen enfermedades que requieren intervención inmediata. El desempeño de Medimaz frente a esas acciones de mejora ha sido muy interesante en los últimos reportes que hemos hecho. ¡Gracias!